Amigos de Máxima de la Ciudad, nos encontramos en el Deportivo Zaragoza Hay una hermosa almerca donde se pueden venir a hacer ejercicio Desde aquí les vamos a mostrar el programa y las entrevistas del club organizador Los autos que se vieron en el evento, muchas gracias a todos Que la Máxima de la Ciudad nos acompañe, gracias Es lo más maravilloso porque gracias a la gente que le toma videos y fotos a mi carro es que sigo aquí en esto Bueno, muchas gracias Mario, que la Máxima de la Ciudad nos acompañe Aquí veremos el auto de nuestro amigo Amigos de Máxima de la Ciudad, nos encontramos con un reen exponente del FPL Gracias a nuestro amigo Antonio que nos ha ayudado con la cámara Por favor, diles tu nombre José Luis, mi amigo ¿Te gusta el carro de tu papá? ¿Qué le dirías a la gente? Gracias, ¿o qué le dirías? Les felicito, es muy padre eso ¿Cuál es el mejor club? Revenant Eso es Gracias a los más de 300 autos que asistieron Gracias por acompañarnos Que la Máxima velocidad nos acompañe Sí, sí, sí Solo quiero sexo No te enamores Yo no estoy pa' eso Baby, no quiero amor No te enamores